Nos vamos en vivo hasta el COED, en estos momentos la alcaldesa interina da a conocer las conclusiones de la reunión. Este horario escalonado para cierre de actividades, permitiendo solo unas pocas hasta las 24 horas. Vamos también a hacer una situación de restricción, por favor, no quiero a nadie, no queremos a nadie perjudicar, pero lógicamente están exentas de regulaciones, las industrias, la salud, los centros de abastecimiento y servicios, servicios esenciales y farmacias. Tres, cumplimiento obligatorio de las medidas, vuelvo a recargar, de bioseguridad, el uso del barbijo, distanciamiento físico, desinfección de manos. Hoy hemos escuchado a nuestro presidente del Colegio Médico, el salir de su casa con un barbijo, tenemos la garantía del 99% de no contagiarnos y esta servidora puede expresarles que he estado en los peores momentos en la primera línea y sigo sana. Hoy me he vuelto a hacer un PCR el día de ayer y me vuelve a exponer no detectado, sigo sana. Me hice la prueba, Elisa, nunca he tenido el COVID y es por nunca haber dejado de usar este barbijo. Revisar la ocupación vigente en todas las actividades comerciales nos vamos a tomar sábado y domingo con los sectores, ya de forma individual y culturales, ajustando conforme a aquellas que generen mayores riesgos. Penalización de 48 horas y por todo el mes de diciembre en caso de ser reincidentes para aquellas actividades que incumplan los protocolos y medidas de bioseguridad. En el caso de restaurantes o sitios de ventas de comida, los clientes solo pueden estar sin barbijo en las mesas, pero cumpliendo el resto del protocolo para el sector. Aquellas instituciones públicas y privadas que por su actividad generen mucha demanda de atención de personas, están obligadas a mantener el orden y el debido distanciamiento en las colas, tanto en el interior como en el exterior del negocio. Y esto debe aplicarse para todas las empresas privadas y públicas. Los públicos debemos ser lo primero en dar el ejemplo. Las instituciones públicas, privadas y o comercios deben tener en sitios visibles las normativas, y eso nos falta a todos, sobre el uso de barbijo obligatorio, el distanciamiento y la desinfección permanente de manos. Los públicos, aquellas actividades públicas y privadas que cuenten con circuitos de sonido interno y o televisores, deberán recordar de manera permanente las medidas de bioseguridad. Hoy se suma a esta gran acción la Cámara de Industria y Comercio, las salas de cines de la ciudad. Hoy, entre todos, debemos hacer la mejor comunicación en todos los lugares visibles. Lo único que protege de esta enfermedad es el uso del barbijo. Se debe priorizar el teletrabajo para todas las personas de los grupos de riesgo. Debemos proteger a las personas. De más de 65 años ya lo estamos haciendo en el gobierno municipal a través de teletrabajo. Asimismo, hay un punto importantísimo que sale aquí, me lo pide mi presidente del Colegio Médico, reforzar las brigadas médicas, reforzar las brigadas médicas para dar garantía a la ciudad. Volvemos a actuar en base a una acción común de donaciones que hoy ofrecen nuestros supermercados, nuestra Cámara de Industria de Alimento. Vamos a darle alimentación, refuerzo, medicinas, todo lo necesario. Yo hoy mismo haré la comunicación que se refuerce la dotación de medicamentos a todas las instancias de salud, brigadas médicas e ir casa por casa. Otro de los aspectos que aquí es el control de jóvenes en boliches. Hemos escuchado al representante que han quedado de ayudarnos poner estos controles y que se constituyan en un incentivo para los buenos propietarios que nos ayuden con esta medida. Pero lo más importante, debemos motivar a los jóvenes. Un joven que es asintomático puede llevar a su casa y puede morir su padre, sus abuelos. Los jóvenes tienen que ser conscientes que ellos son los principales, la principal fuerza para decirle no al coronavirus. Todos hoy hemos coincidido en que debemos seguir manteniendo los horarios, pero debemos tomar conciencia de que las medidas de bioseguridad son las indispensables. Nuestro doctor Evias, representante del FECIRME, indicó que debemos acostumbrarnos a vivir hasta que haya una vacuna. Y una vacuna que está a menos 70 grados, como nos decía el doctor Anzuategui, ¿cuándo va a llegar a este clima de calor? Entonces, cuidémonos entre todos. Voy a salir a partir del lunes, estaré en las calles. Todo este fin de semana vamos a reforzar, nos vamos a reunir ya con sectores para que este plan de compromiso de ciudad para el cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad sea una garantía. Pedimos la colaboración de todos. Pido y vuelvo a agradecer este esfuerzo común que solo lo puede Santa Cruz, su gente, porque Santa Cruz siempre estuvo sola, pero siempre salió adelante. Ese es el compromiso que hace esta servidora, trabajar todos unidos, trabajar juntos, trabajar en reforzar todas las recomendaciones. Y voy a pedir que termine esta conferencia nuestro querido presidente del Colegio Médico, quien nos viene guiando y agradezco públicamente todas las acciones, querido doctor Anzuategui, que viene haciendo por la ciudad. Gracias.